Este jueves 30 de mayo, radiaremos el corazón de Guadalajara para celebrar contigo los 50 años de Radio UDG en Vibra Chapultebec. Sé parte de nuestra fiesta sonora y vibra al ritmo de... Sofía Steiner. De Argentina, Caña de Azúcar. La presentación de una leyenda, La Revo. La mugrosa Ska. Y la presentación estelar de Machingón y Golden Ganga. Vibra Chapultebec, celebrando los 50 años de Radio UDG. Jueves 30 de mayo en la intersección de La Paz y López Cotilla. A partir de las 6 de la tarde, sé parte de nuestra historia y vibra con nosotros. Radio UDG, 50 años y rabiando. Radio UDG, 50 años y rabiando. Radio UDG, 50 años y rabiando. Radio UDG, 50 años y rabiando.